Una de las etapas principales del viaje anual de la Holy Land Coordination en Tierra Santa ha sido a la Betania dividida. Diez años después, este grupo de obispos procedentes de Europa y Norteamérica ha querido volver a visitar la guardería gestionada por las religiosas combonianas, literalmente a la sombra del muro de separación construido por Israel. Diría que la situación no ha mejorado. Hace diez años teníamos la esperanza de que el muro se abriese, que en un cierto punto hicieran al menos un checkpoint o un control militar que encontraran una manera para que alguien pudiera atravesar este muro. En cambio, en los últimos años el muro se ha cerrado definitivamente y los niños que venían de la otra parte, de la parte palestina, ya no tienen acceso a la escuela. Las columnas de cemento armado de nueve metros de altura y la alambrada de púas no han detenido a esta pequeña comunidad. Una parte de las religiosas se han trasladado al otro lado del muro para continuar sirviendo a la gente de Betania, en árabe a la zarilla. No es fácil vivir en una situación de tensión, encontrarse a veces atrapados entre estos dos pueblos que amamos y de los que nos sentimos parte, pero que a menudo se enfrentan en nuestra casa, incluso en nuestro jardín. Creo que es muy importante que los obispos conozcan la situación tal y como es, sin edulcolarla por una parte o por otra por intereses parciales. Que conozcan la vida de la gente así, en el lugar, y en este caso, nuestra vida. Tenemos una historia que contar, la historia de este pedazo de muro, pero el muro tiene más de 800 kilómetros y cada pedazo tiene su historia. El trabajo junto a los niños beduinos que viven en chozas de chapa en los alrededores representa otra de las actividades de las misioneras combonianas, explicado a los obispos con no poca emoción. Trabajan con personas que viven aquí, construyen puentes, tratan de vivir el Evangelio, nos involucran en partidos políticos o ideologías. Su testimonio es muy importante en Tierra Santa. Es una voz que debe ser escuchada y su ejemplo habla muy claramente. Esta presencia, a pesar de todo, esta presencia de las personas en una situación por lo cual, desde el punto de vista de los adultos, parece no tener solución. Y probablemente, en este momento, no se ven soluciones, pero estas personas tienen que vivir, por lo que necesitan que alguien viva con ellos, que les ayuden en las necesidades que tienen, que comparta la vida con ellos. Este es un signo que ninguna guerra, ningún muro, ningún odio podrá destruir. El hilo conductor de la semana de visita han sido las jóvenes generaciones. La Holy Land Coordination ha pasado también por la Franja de Gaza, por Ramala y por Jerusalén Este, acogida por la iglesia local. El objetivo es escuchar, conocer, para después volver a sus países y dar voz a las exigencias de la iglesia y a sus perspectivas. Creo que es más fácil para nosotros desde Occidente, especialmente en países como Inglaterra, de donde yo provengo, esconder la cabeza bajo la ala, pensar que vivimos a miles de kilómetros y que, por tanto, todo esto no nos concierne en realidad. Pero creo que muchas personas de nuestras comunidades cristianas, cuando regresemos, están mucho más implicadas que ahora y se interesan más.